¡El aplauso para Marcelo Acuistapache! Pasa eso, ¿no? Los mellizos. No sé si en los mellizos los gemelos. Los gemelos. Los gemelos. Pero a mí me ha pasado cada caso. Digo, tengo dos casos con gemelos que fueron increíbles. ¿En serio? Sí, sí, sí. Porque visualizaba, en ambos casos me pasó que visualizaba el lugar donde se encontraba el gemelo y no la persona que yo buscaba. ¡Ah! ¡Qué fuerte! A ese punto de descripción, ¿no? ¿De acuerdo? Un señor de Colonia, hace como 15 años. Toda la descripción que hice fue del hermano que tenía además un tema de jugar a las bochas y tenía un club de pesca. Toda la descripción era el hermano. Y estaban buscando al otro. Y estaba buscando al otro. Y después un joven que desapareció, que estaba desesperada la familia, describí a la hermana que estaba en Europa. Tremendo. Pero, digo, además es fantástico cómo esa información te viene a su punto. No, no, la verdad, no encontré, en el programa no encontré ningún caso de esos, ¿viste? Donde se comunican hasta telepáticamente. Sí, sí, sí. Pero no me extraña eso que decís, que esté una con dolor de parto y sienta la otra. El problema si es el otro. Bien, tenemos que arreglar acá, chicos, háganlo, 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 háganlo. Sí, sí, no se preocupen. Quiero decirte que en un ratito vamos a tratar de ponernos al día con los mensajes que nos están llegando, que son muchos. Muchos. Y un debate que creo que ya se planteó, vos lo tomaste, y ya estás opinando sobre las papeleras. Sí, señor. ¿No? Que sacaron de algunos lugares. Y el último informe dice que desde que sacaron las papeleras está más limpio. Por lo menos en ciertos lugares. Por lo menos en ciertos lugares. Sí, señor. Así que bueno, capaz que es eso. Quizás dar resultado, entonces. Capaz que dar resultado, sí, obvio. Bien, un minuto pasa de las cuatro de la tarde. Ahora sí, Marcelo, así te escuchamos bien. Estabular. ¿Qué experiencia nos vas a traer hoy? Bueno, hoy les traigo una experiencia de esas que a veces, cuando uno menos lo espera, surgen esos casos que va a tener continuidad. Porque hoy vamos a hablar de una persona, sobre una adicción, pero a raíz de esa experiencia surgió la posibilidad de que sea una historia extremadamente poderosa en cuanto a que el lunes que viene vamos a hablar de la misma persona, pero por una hija que desapareció hace 44 años. Y ella venía convencida de una cosa y con la información que le di, se abrieron una serie de oportunidades, quizás para poder encontrar a esa hija, que estoy seguro que la va a encontrar. Así que va a ser uno de los programas esos mejores, digamos, posicionados, porque a dónde nos puede llevar todo esto, ¿no? Increíble. Pero en el caso de hoy, en el día de hoy lo que vamos a ver es el caso de una señora que se llama Beatriz Nieves, tiene 63 años, tenía un problema de ludopatía de hace más de 15 años, a las maquinitas, tenía varias hijas y familias y nietas, y todo el problema que esto le generó, ¿no? La ludopatía que llegó incluso a vender una casa, una propiedad que tenía. Para jugar. Para jugar, ¿no? O sea, lo que hay que ver es una adicción silenciosa, por muchas veces, no es una adicción química como puede ser el alcohol o como puede ser la cocaína, que muchas veces la gente, digamos, sabe o se da cuenta por las reacciones de la propia persona. Y, bueno, muchas veces la propia familia es la que, de alguna manera, trata de buscar una solución. Pero a veces lo que ocurre, sobre todo en señoras mayores, que a veces son ludópatas, se hacen adictas al juego o a las tragamonedas, y es muy difícil, digamos, de alguna manera, darse cuenta a nivel de familia. Y a veces pasan años. Y cuando pasan esos años es que realmente empiezan con la mentira, porque necesariamente tienen que ocupar el tiempo que pasan allí jugando y el dinero de donde los sacan, ¿no? Y, bueno, en este caso, lo que vamos a ver es cómo ella fue a una sesión. Nosotros, en el caso de la ludopatía, lo que hacemos es trabajar con cascos de realidad virtual. A nosotros el desarrollo de esa metodología nos llevó más de ocho años de desarrollo e inversión. Y los resultados que obtenemos son realmente extraordinarios. Una de las características que tiene la metodología es que no se genera síndrome de abstinencia. Incluso en el testimonio que trajimos, ella lo nombra. O sea, que ella, el problema que tenía es que iba a un shopping donde había, digamos, un casino y no podía dejar de ir. Y, bueno, después que al mes y medio que estuvo ella en la clínica, llamó el esposo, realmente agradecido y sorprendido de que habían ido a ese shopping. Y no tenían... Y se habían salido y cuando salieron, él le dijo, ¿te diste cuenta que no fuiste? Y ella ni cuenta me di que estaba. O sea, la importancia de eso, ¿no? O sea, que tampoco tuvo que sufrir adentro del shopping evitando entrar a ese lugar. Correcto, evitando porque básicamente ella estaba centrada en otra cosa y se olvidó, digamos, de su adicción. Así que, si te parece, podemos escuchar el testimonio. Lo vemos. Mi nombre es Beatriz Nieves, tengo 63 años y hace más de 15 años que juego, aunque jugaba. Esa es la palabra. Comencé por pasar el tiempo, entretenerme, pero todo eso se fue haciendo cada mes más. Había que... No se podía parar. Cuando recién he entrado a jugar, decía, espero no ganar enseguida para no tenerme que ir rápido. Porque no me quería ir. Fueron muchos años. Yo iba al casino y siempre tenía plata. Mi marido me decía, no, pero no, ¿de dónde? Yo tengo, le digo, yo voy con esto de, dale, vamos, va. Y obvio, era ir y salir mal. Me atormenta todas las cosas que hice, ¿no? Por base del juego, vendí cosas, vendimos una casa. Para mí eso es, hasta ahora, es algo que me va a remorder siempre, el haberlo perdido por ese tema. Siempre basaba todo mi trabajo, mi querer salir, porque siempre maquinaba, voy, vamos, pero siempre para llegar ahí a jugar. Yo manipulaba, manipulaba a mi marido, a mis hijos, a quien fuera, para llegar a ese momento. Tengo una amiga que dejó de fumar gracias al método de esta pacha. Entonces, el problema de ella era cardíaco y estaba mal y se había operado y seguía fumando y no había caso. Y bueno, vino y hizo el tratamiento y dejó de fumar y está lo más bien, está re feliz. Entonces, yo digo, bueno, también yo quiero hacerlo para dejar de jugar. Yo quería no desear jugar. Y lo que me está pasando ahora, ¿ah? Yo desde que vine acá a Marcelo, anímicamente cambié. Claro que sí, ya no estoy elucubrando la salida a algún lado para terminar en el juego. La última vez que fui, que pasé cerca, yo ni me acordé que existía el casino. No podía creer que no se me había pasado por la cabeza. O sea, eso para mí fue maravilloso. O sea, no tener deseos de jugar. La percepción del dinero la tengo, ahora ya, yo ya lo valoro más, ¿ah? No, no es que no me importe, ¿ah? O sea, sí me importa, pero no, no, no tengo ganas de jugar. Eso es lo más lindo. Me siento en paz, me siento bien. O sea, que realmente a mí Sikama o Marcelo me cambió la vida. Totalmente agradecida, sin duda. Es increíble, ¿no? Aparte uno escucha, vendió una casa para poder seguir jugando. Sin duda. Digo, siempre el tema del ludopata, ¿no? Del ludopata depende, digamos, lógicamente en qué posición social esté, pero digo, ya sea una casa, como sea una bicicleta de trabajo. Sí, lo peor que te puede pasar también es caer, por ejemplo, en prestamistas. Bueno, por supuesto. Que ahí es una cadena que no se puede pagar. Por supuesto, es interminable la presión después que le generan para el tema del cobro. Y digo, lamentablemente muchos ludópatas terminan mal, ¿no? Y pierden familia también. Bueno, pero eso es de las primeras cosas, ¿no? Empiezan a mentir, porque además tienen que estar ocupando su tiempo, pierden la familia, pierden el trabajo, le piden plata a su familia, le piden plata a sus padres, o sea, siguen generando deudas. Y eso justamente, imaginen la presión que eso genera y no lo pueden controlar, lamentablemente. El lunes que viene tiene que ver con esta señora. El lunes que viene, sí. Y bueno, y es un caso abierto, ¿no? Porque lo que... Es un caso que no se resolvió todavía. Es un caso que no se resolvió, pero con lo que yo le dije, se generó una serie de cosas que, bueno, donde se termine dando como yo pienso, va a ser realmente extraordinario, ¿no? Así que... Gracias, Marcelo. Muchísimas gracias. Marcelo, que está pache. El aplauso para Marcelo. También lo vemos y lo escuchamos el lunes que viene. Nosotros vamos a entrar en el tema de esto que me lo sucedió con las papas.